Música Manuel José está en la cima del éxito y la verdad ahora está entre la controversia Sin embargo, tenemos y estuvimos investigando entrevistas y documentales de Manuel José diciendo su verdad acerca sobre la prueba de ADN que se hizo con su papá José José hace algunos años ya que sin duda alguna Manuel José está seguro de que alguien manipuló la prueba alteraron todos los comentarios y pusieron a José José en su contra diciéndole que precisamente Manuel José le echaba la culpa a José José por manipular la prueba de ADN Sin lugar a dudas han estado los dimes y viretes al respecto sobre Manuel José Él siempre estuvo confiando a José José y también a su mamá porque sabe que el príncipe de la canción es su papá Tenemos parte de las entrevistas donde Manuel José dice su propia verdad y también revela que para él José José es su papá pues inclusive el príncipe de la canción le decía que tenían un gran parecido sin lugar a dudas un hijo más un hijo que se parece a toda la familia Sosa heredando el talento y también humildad Manuel José sería el único hijo heredero varón porque ahora están dudando de la paternidad de los papás de José Joel Pancho Carmelo Exacto, aquí te tenemos parte de lo que ha dicho Manuel José y como de detalle a detalle han salido más conflictos entre estos El músico mexicano José José le mandó el siguiente mensaje al enterarse de lo que pasó Te vi, te analicé y te vi mucho parecido con mi padre En este caso sería tu abuelo Lo que más me llamó la atención es que un hombre que podría aprovecharse de esta situación no me ha pedido nada más que rescatar el tiempo que no hemos convivido, que no hemos estado juntos ya verás que no falla el detector y si no sale positiva la prueba que sería rarísimo por el parecido que tiene con mi padre no vas a nada conocí a una gran persona de una vocación para cantar que solo Dios te la da fueron las palabras de José José antes de hacerse la prueba de ADN él ya seguro, confiado de que Manuel José sí salía positiva la prueba porque es su hijo y se parece a la familia Sosa no hubo dudas al respecto sobre lo que pasaba después de que se hicieron las pruebas, estas fueron negativas dejando a José José sin hijo y sin otro heredero al enterarse el cantante no ocultó su decepción yo daba por hecho que Brian fuera mi hijo no sé qué decir yo ya andaba planeando cómo volver a verlo cómo juntarme con él allá en Colombia porque él me aseguró que yo era su padre además del parecido que había no puede ser después de eso Manuel José siguió teniendo cierto contacto con él y continuó cantando algunas de sus canciones aunque no pudo llamarlo padre el exclusivo a Manuel José revela lo que realmente pasó y lo que él cree pues en verdad estaba seguro que José José es su papá y las pruebas saldrían positivas ya que el parecido con los Sosa era inevitable José José estaba 100% seguro que las pruebas saldrían positivas y que tendría un hijo más pues decía que Manuel José se parecía muchísimo a su papá y también cómo cantaba y el talento sin lugar a dudas algo turbio pasó en esas pruebas pues José José salió decepcionado de que las pruebas salieran negativas ya que después de eso se encargaron de llenarle la cabeza solamente de cosas en contra de Manuel José sin lugar a dudas empezó la polémica ya que alguien pudiera haber manipulado la prueba para que Manuel José saliera negativa aquí tenemos los detalles y él nos platica todo lo que sucedió de lo que él piensa al respecto después de que yo conozco el resultado de esta prueba yo lo llamo y él me contesta de igual manera como siempre me contestaba yo lo cuestiono de que había pasado de por qué no me habían informado de qué estaba ocurriendo entonces él me dice que bueno que ese fue el resultado que le entregaron pero que aquí no había pasado nada él me dijo tranquilo Manuelito aquí no ha pasado nada nuestra relación no va a cambiar vamos a seguir en igual comunicación tú eres un gran artista vas a contar conmigo siempre de ahí en adelante la prensa mexicana aseguró que Manuel José dijo que la prueba de paternidad salió negativa por el tratamiento de quimioterapia al que se sometió José José por el cáncer que padecía yo nunca lo dije lo que pasa es que aquí le quieren a uno buscar una caída o buscar una debilidad pero yo tengo la tranquilidad de mi conciencia en todas mis declaraciones de que yo nunca dije eso porque yo al decir eso tendría la responsabilidad de ir a demostrarlo y de ir a buscar todas las pruebas para demostrarlo proceso que sería muy desgastante en el momento en que nos hicimos la prueba él todavía no tenía el diagnóstico del cáncer él se encontraba en otros tratamientos médicos porque tenía otras patologías, otras enfermedades pero tal como cáncer aún no se había detectado pese a que desde el 2015 perdieron toda comunicación pues su entorno se empieza a alarmar y lo comienzan a alertar de que posiblemente yo me esté aprovechando de él y de que posiblemente yo esté diciendo cosas en contra de él y que estoy diciendo incluso le dijeron la mentira de que yo había dicho que él había mandado manipular la prueba de ADN le comienzan a meter una cantidad de mentiras y lo comienzan a envenenar en contra mía a poner en contra mía y lamentablemente no pudimos conversar personalmente para aclarar esa situación y fue lo único que a mí siempre me interesó tener con él una cercanía una relación de apoyo mutuo y siempre lo tuvimos yo no exigí nada más nunca le pedí nada nunca le exigí que me mostrara que me reconociera para nada Manuel José continúa el nombre de su papá es una denuncia de tipo penal la denuncia según ellos han mencionado porque yo no la he visto y no tengo ninguna información es supuestamente por usurpación de identidad cosa que a mí me parece totalmente absurda totalmente ridícula porque yo en ningún momento estoy usurpando la identidad de nadie yo nunca me he hecho pasar por nadie que no sea yo mismo buscamos a José Joel y a Marisol a mí lo único que me interesa demostrarle en estos momentos las cosas mi verdad que se quede tranquilo es al público que realmente es quien me avala realmente es quien me abre los brazos me aplaude va a mis teatros me dan su amor y su cariño eso es lo único que a mí me interesa lo otro quedará demostrado con el tiempo en esta entrevista que brindó Manuel José a un medio de comunicación en Colombia revela su verdad ya que él se sinceró y mostró lo que en verdad quería del príncipe de la canción sino que era compartir con él el tiempo perdido decirle papá y poder apoyarse mutuamente Manuel José en la entrevista comentó que no pedía nada más ni siquiera dinero ni siquiera un hombre solamente quería que José José estuviera con él claro Manuel José reveló lo que ha pasado después de que él piensa que manipularon a prueba de ADN y pusieron al príncipe de la canción en su contra alguien turbio quiso ponerlo en su contra para que se alejara del colombiano ahora Manuel José no quiere meterse en Dime si diretes ni en juegos pues dice que el tiempo dirá las cosas sobre las pruebas de ADN el tiempo pondrá todo en su lugar y saldrá la verdad a la luz ya que habló sobre la demanda penal que le metió Pancho Carmelo y también Marisol Sosa porque según estaba usurpando Manuel José el lugar del príncipe de la canción algo que no es verdad pues Manuel José siempre se ha presentado con su identidad y con su nombre artístico como Manuel José sin hogar a dudas esta entrevista es una joya ya que muestra lo que él piensa y toda la verdad él calla nuestras dudas y dice lo que en verdad piensa ya que el público tiene la última palabra y si él buscara indagar lo que pasó con las pruebas de ADN para demostrarle al público solamente la verdad a sus fans que siempre lo han apoyado en todo momento te invito a que te suscribas a tu canal favorito de Todo con Lili presiona la campanita para que veas más información como esta déjanos tu comentario que por supuesto tenemos más noticias y tendencias para ti excelente día y dale manita arriba